¡Suscríbete al canal! La zona de cuarentena quedará totalmente aniquilada. Un científico. La única esperanza de hallar una cura. ¿Alguien más siente que ellos ya ganaron? Tengo ocho cartuchos y un rifle de asalto que dicen lo contrario. ¡Retrocedan! Tengo el objetivo identificado. Escúcheme, Dr. Reis. ¿Puede venir con nosotros? ¿O qué? Si empezamos ya haciendo el sorteo, porque ya la gente quiere saber quién se gana. Mejor empezamos por la película de Apocalipsis Zombie. ¿Qué tal? Sí, mejor. Y que los turrones se queden un ratito esperando porque la gente quiere comer, no sean golosos. Hay que empezar entonces por el sorteo de la película de Apocalipsis Zombie. Vamos a empezar automáticamente con este sorteo. Para eso nos vamos a dirigir al área donde le están haciendo el sorteo. Ahí están nuestros amigos en interno. Van a proceder a hacer el sorteo rapidito. Ingresamos. Lo que hacemos es fácil, copiar todos los nombres de los ganadores, perdón, de los participantes. Y ahí están las personas. Obviamente son las personas que han... ¡Ahí está! ¡Ay, qué rápido! ¿Por qué no me dices? Resultado de sorteo es... Puesto número uno, Hans Trejo. Puesto número dos, Stephanie Gocha. Goche. Y puesto número tres, Rudolf. ¿Rudolf o Rodolfo? Rudolf Arteta. Rudolf. ¿Cómo te decían en primaria? Bueno, estas son las tres personas que se han llevado este premio. De los pases dobles para ver la película Apocalipsis Zombies. También un poquito de tema, pero siguiendo por la misma línea del terror, hay muchos fanáticos de los zombies también. Y una película que llega a la cartelera mañana tiene que ver con esto y se llama específicamente Apocalipsis Zombies. ¿No hay una película así ya? No, no. Hay muchas películas de zombies que se parecen... Ahí ya. Todos los títulos son muy parecidos. La diferencia está un poquito en las características de los zombies, Fernando. O sea, muchos han visto The Walking Dead, por ejemplo, en la televisión y ven que los zombies son un poquito lentos, ¿no? Como que están ahí acechando. Bueno, en esta película los zombies pueden correr y hasta pelean contigo, ¿ya? Se trata de un virus, esto estaba ambientado en Inglaterra, una cárcel, se comienzan a volver todos locos y de pronto hay un virus que convierte a las personas en zombies. Entonces son unos zombies que te persiguen, al estilo de Guerra Mundial Z, esta película que protagonizó Brad Pitt. Ok, los zombies se comienzan a perseguir y todo se comienza a volver a una locura y el servicio de inteligencia de Inglaterra descubre que hay un científico que es el que está moviendo todos los hilos y el que ha provocado todo este tema y hay un escuadrón de oficiales que va a intentar detenerlo, ¿no? Esa es un poquito la sinopsis de esta película. Los que le gustan un poquito más los zombies, un poquito la sangre y todo, obviamente, personas mayores de 18, por favor, no vaya a llevar a sus hijos a la sala de cine, puede volver a ver, puede ir a ver a los zombies, ¿no? Apocalipsis zombie. Un experimento gubernamental libera un virus genético mutado que amplifica y mejora las capacidades humanas. En medio del caos pandémico, la humanidad renace como una criatura más fuerte, más rápida y mucho más mortal. Una reacción evolutiva que crea una generación de máquinas asesinas. A medida que los militares pierden terreno contra el ataque, se hacen los preparativos para lanzar el ataque final contra una infección que saben que no pueden contener o vencer. Una limpieza de infectados y humanos por igual. Los muertos vivientes llegan desde Inglaterra en Apocalipsis zombie, el fin del mundo. Aquí, la epidemia se ha propagado por todo el mundo y nuestra última esperanza es un grupo de soldados y un científico que podría tener la cura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!